Con el objetivo de introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje inauguró un conversatorio en el que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las mujeres para alcanzar en los hechos la igualdad sustantiva. Que aún y cuando hay muchas leyes que ya plasman los derechos de las mujeres y que han abierto precisamente el reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en la práctica seguimos viendo situaciones que se siguen dando. Discriminaciones, el no acceso igualitario también a ciertos puestos. En el acto se comentó la metodología sobre la certificación de la norma mexicana 025 que implica la garantía del tratamiento igualitario entre hombres y mujeres en las instituciones. El equipo de trabajadores que se ha reunido para hacer esta tarea está a punto de lograr ese reto para el tribunal y también para el cumplimiento de esa agenda que el presidente ha venido reiterando con las instituciones y los tres poderes de la Unión. En el conversatorio se destacaron datos de la encuesta de ocupación y empleo en la que se revela que el 62% de las mujeres en México consideran que no tienen el mismo reconocimiento que los hombres en el ámbito profesional. Tres de cada diez encuestadas se sienten estancadas en su profesión por carecer de oportunidades para ascender, el 51% por el incremento salarial y el 29% por la falta de reconocimiento profesional. Como pueden ver ustedes, siguen siendo cifras alarmantes que se demuestran todos los días. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, en 18 países los hombres pueden impedir que sus esposas trabajen. Por lo anterior, insistieron en la importancia de impulsar la perspectiva de género en todos los ámbitos sociales.